Como todos sabemos, normalmente se tiende a aprender más de los errores que de los casos exitosos o de los casos que por algún motivo generan un cuestionamiento secundario de nuestro diagnóstico inicial. Y en esta área la resonancia magnética en secuencia representa un elemento invaluable para el entrenamiento del neurólogo clínico y quirúrgico. Durante esta presentación vamos a ver diferentes casos donde hemos tenido la oportunidad de hacer correlación clínica del paciente con resonancia magnética serial. Para empezar, quiero hablar de hernias discales cervicales. Como todos sabemos, la hernia discal cervical es una patología que se presenta frecuentemente en neurología veterinaria en el paciente canino. Recordando un poco de nuestra anatomía básica, reconocemos el cuerpo vertebral con la lámina, la médula espinal en el centro del canal, el espacio epidural y el disco intervertebral, con el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Al observar una resonancia magnética tenemos el privilegio de poder reconocer esas mismas estructuras que podemos reconocer en un modelo anatómico. Y esa es la gran diferencia que representa la resonancia magnética como prueba diagnóstica a comparación de cualquier otra prueba diagnóstica disponible. Podemos observar nuevamente la lámina, proceso espinoso del cuerpo vertebral, médula espinal con una estructura completamente circular y un espacio epidural respetado que está manifestado por una señal hiperintensa, lo que nos indica que estamos viendo una proyección axial de resonancia magnética a nivel toracolumbar en secuencia T2, porque el espacio epidural y la grasa va a ser hiperintensa. Cuando tenemos patología de disco cervical, lo que ocurre es que nuestra anatomía se distorsiona completamente y vamos a ver claramente un efecto de masa donde hay aplanamiento del tejido parenquimal espinal y un material hipointenso que se localiza lateralmente causando compresión de la médula y conllevando a los signos clínicos que frecuentemente vemos con compresiones cervicales discales que incluyen dolor de cuello intenso, ataxia proprioceptiva y demás. En cuanto a una imagen sagital y normalmente vamos a obtener la imagen sagital de resonancia magnética antes de obtener la imagen axial, tratamos de reconocer dónde está el disco intervertebral que ha sido deshidratado y que está causando un efecto de masa para orientar un poco a la gente que no tiene mucha experiencia con resonancia magnética. Esta es una proyección sagital, un plano sagital con aspecto dorsal, aspecto ventral, aspecto craneal del paciente, vemos el cerebelo y aspecto caudal. Y claramente podemos ver discos de un grado de hidratación muy claro, donde el núcleo pulposo está sano y con un contenido de líquido bastante alto, por lo que en una secuencia T2 va a permanecer como una señal hiperintensa localizada dentro del disco y del anillo fibroso. Claramente nuestra patología se encuentra en este disco y sabemos que esta vértebra representa C2 porque tiene un proceso espinoso bastante prominente, 3, 4, 5, tenemos una compresión cervical-discal entre 5 y 6. Cuando ocurre este tipo de patología recurrimos a recomendar una decompresión por abordaje de ranura ventral, el ventral slot. Y según los textos de neurocirugía, nuestro propósito con ese slot o ranura ventral es lograr crear un orificio, pero este orificio debe tener unas dimensiones muy específicas. No debe ocupar más de un tercio del ancho de la vértebra craneal y caudal, ni más de un tercio del largo de la vértebra. Y la meta es lograr que el espacio intervertebral permanezca en la mitad de dicho orificio. En este modelo podemos observar la vértebra craneal, la vértebra caudal, la ranura ventral con el disco intervertebral en el centro. El primer caso consiste en un bisla de 9 años de edad que se presenta al servicio de neurología con una dolencia de tetraparesis y ataxia que afectaba a los cuatro miembros. Este paciente estaba en un estado no ambulatorio, pero con ayuda de slings podíamos levantarlo y se veía movimiento proprioceptivo en las cuatro patas. Sin embargo, no había movimiento voluntario ni habilidad del paciente para mantenerse en pie. Al hacer el examen neurológico se determinó que los reflejos eran normales y que había algo de hipertonía muscular, por lo cual se decidió localizar o sospechar una lesión dentro de los segmentos C1 y C5 de la médula espinal. Procedimos a recomendar una resonancia magnética que el dueño aceptó y a continuación podemos observar las imágenes. Nuestro plano sagital nuevamente secuencia T2, donde los discos intervertebrales se ven bastante hidratados y no podemos ver un efecto de masa obvio como lo observamos en ese primer MRI. Entonces procedemos a hacer nuestros cortes axiales y reconocemos que a este nivel hay una clara compresión donde nuevamente podemos observar un claro aplanamiento del tejido espinal, una lesión hiperintensa que ocupa el espacio epidural ventral. Posteriormente este paciente fue llevado a cirugía para tener una descompresión cervical ventral con el propósito de que empezara a mejorar neurológicamente. Sin embargo, después de tres o cuatro días no veíamos mejoría significativa y siempre nos quedó la duda si podía haber algo inesperado, ya que en la imagen sagital no encontramos el efecto de masa que normalmente esperamos encontrar en esta patología. Obtuvimos una resonancia magnética cinco días después de la primera y podemos observar que la ubicación del eslot ventral aparece donde debe estar y el defecto a nivel del disco intervertebral indica que hubo una decompresión de la médula espinal y podemos observar como la médula cursa de una forma normal. Al comparar nuestra imagen axial, nuevamente estamos viendo una secuencia T2 donde el espacio epidural es hiperintenso. Podemos observar que la ranura ventral es completa y ha alcanzado el canal espinal. Más aún en el plano dorsal se observa que el orificio tiene las dimensiones y la ubicación que es exactamente recomendada por nuestra guía quirúrgica. Este paciente dos días después empezó a caminar y no tuvimos ninguna complicación, fue dado de alto y es un ejemplo donde a pesar de que hubo un poco de duda de que se había hecho el abordaje quirúrgico correcto o de que el paciente estaba evolucionando como debía, simplemente tomó un poco de tiempo y una vez se obtuvo la segunda resonancia magnética sabíamos que lo único que teníamos que esperar era que el paciente tuviera tiempo para recuperarse. El siguiente caso consta de un POC de 12 años de edad que se presenta al servicio de neurología con una dolencia de dolor cervical de dos semanas de duración, nuevamente ataxia afectando las cuatro extremidades con reflejos normales pero fasciculaciones severas de los músculos cervicales que habían aumentado en intensidad a medida que los signos clínicos habían empezado. Este paciente había sido manejado con antiinflamatorios no esteroidales por el primer clínico que lo trató sin respuesta significativa. Basado en nuestro examen neurológico de ataxia y reflejos normales se localiza nuevamente la lesión entre C1 y C5. Procedimos a hacer resonancia magnética, no sé si la imagen sagital se vea claramente desde atrás, espero que sí, pero nuevamente este es el aspecto dorsal, aspecto ventral, craneal, caudal y podemos observar nuevamente un efecto de masa con clara compresión y desviación del tejido espinal desde la porción ventral hasta dorsal y esto se comprueba en la imagen axial. Este paciente también fue llevado a cirugía con el mismo propósito de lograr una descompresión del tejido que estaba siendo afectado por medio de una ranura ventral a nivel de C3-C4. Desafortunadamente a los tres días el paciente continuó con un dolor cervical que era incluso más severo que cuando se había presentado inicialmente para la consulta neurológica y se decidió hacer un MRI post-op que comprueba que nuestra lesión no ha cambiado. Podemos observar como el abordaje quirúrgico se comenzó pero nunca se terminó hasta una profundidad adecuada para alcanzar el canal vertebral. Al observar la imagen axial de este paciente podemos observar nuevamente como esa hiperintensidad en el hueso es bastante diferente a ese primer caso porque la profundidad nunca llegó a ser lo suficientemente efectiva para alcanzar el canal espinal. O sea, las decompresiones cervicales por ranura ventral pueden ser difíciles cuando no se tiene la experiencia de saber hasta dónde se puede avanzar sin causar sangrado por el seno venoso. Y frecuentemente, especialmente en razas que tienen patología crónica, vamos a encontrar que hay un componente de ligamento hipertrófico que va a afectar la visualización y la habilidad para saber cuánto hay que remover y qué tan agresivo se puede hacer con el tejido. En este caso, este paciente tuvo que llevarse nuevamente a cirugía y volverse a explorar. Se completó la ranura ventral y cuatro días después empezó a evolucionar como debía. Al poco tiempo hubo un buen control del dolor y el paciente fue dado de alta para continuar terapia en la casa. El tercer caso que vamos a discutir en el día de hoy es de un Border Collie de 12 años. Es tal vez uno de los casos favoritos que he podido tratar. Se presentó un viernes en la tarde por una pérdida de visión aguda del lado izquierdo y este paciente había sido evaluado inicialmente por un oftalmólogo certificado debido a que los dueños habían notado que por 24 a 36 horas el perro no estaba jugando con sus juguetes como lo hacía siempre y se estaba estrellando contra las paredes por el lado izquierdo. Era una familia bastante dedicada y consideraban que este perro era más el hijo de ellos que realmente una mascota. En el momento que se evaluó el paciente clínicamente al tomar la historia se estableció que había una historia de artritis crónica que se había manejado con meloxicam por años sin ningún deterioro agudo. En el examen neurológico se encontró que no había respuesta a la amenaza en el lado izquierdo y un poquito de déficits proprioceptivos, knuckling y el hopping también estaba un poco disminuido en el lado izquierdo por lo que se decidió que este paciente podía tener una lesión cortical derecha. Al obtener la resonancia magnética podemos observar imágenes dorsales, nuevamente secuencia T2 hiperintensa y reconocemos que el líquido es hiperintenso en T2 a nivel del globo ocular, los ventrículos laterales. En el lado izquierdo encontramos una lesión de masa bastante significativa causando un moderado colapso del ventrículo lateral en el lado derecho. La masa tenía bordes definidos pero solamente hizo ring enhancement, solo tenía un poquito de enhancement alrededor. Basado en el hecho de que este es un paciente de 12 años, lo primero que debemos considerar es neoplasia. Por la característica de poco medio de contraste, se cuestionó si podía ser un meningioma. De todas formas, tuvimos la fortuna de que estos dueños nos permitieron hacer un líquido cefalorraquidio, que fue completamente normal, la proteína estaba normal y el conteo de células blancas estaba normal. Entonces, se siguió considerando que probablemente era neoplasia, pero se consideró también que podía ser un evento cerebrovascular. Sin embargo, a esta edad se le dijo al dueño que probablemente el pronóstico era reservado y que el paciente debía ser tratado con antiinflamatorios y ver cómo evolucionaba. Cuando el paciente volvió, siete días después, los dueños reportaban una mejoría en la habilidad visual desde el lado izquierdo, a pesar de que el reflejo de la amenaza todavía estaba ausente, el paciente mostraba mejoría. Tres meses más tarde, tuvimos la oportunidad, perdón, cinco meses más tarde, tuvimos la oportunidad de hacer otro seguimiento y obviamente el paciente estaba vivo cinco meses después con mejoría progresiva, lo que indicaba que era muy poco probable que estuviéramos lidiando con un tumor cerebral. Este es un caso de un evento cerebrovascular que empieza a curar y podemos ver cómo el tejido empieza a ser reemplazado por fluido y empieza a cicatrizar, pero hay una resolución del efecto de masa a nivel del ventrículo lateral. Este fue uno de los pacientes que desarrolló convulsiones a los dos meses del segundo estudio de resonancia magnética. Fueron unas convulsiones fáciles de tratar con fenobarbital que nunca requirieron nada más a ningún otro antiepiléptico y que eran de una frecuencia baja, una aproximadamente cada cinco semanas. Para gran sorpresa y porque es uno de mis casos favoritos, el paciente llegó un año más tarde y tuvimos la oportunidad de hacer una tercera resonancia magnética. Esta vez el paciente se presentó por un evento vestibular que se consideró clínicamente y va a ser un evento vestibular geriátrico y así fue. El paciente siguió mejorando de sus signos vestibulares, siguió teniendo una convulsión aquí y allá, pero nada significativo y podemos ver cómo esa lesión un año más tarde permanecía muy similar a lo que ocurría cinco meses más tarde, pero gran mejoría a partir del primer estudio. Importante tener en cuenta que con un buen uso de pruebas diagnósticas estamos empezando a reconocer patología en pacientes geriátricos que no necesariamente es tumor. Aquí tenemos la proyección axial del mismo paciente y podemos observar. Esta es la secuencia axial del mismo paciente y podemos observar nuevamente cómo esa lesión que era bien prominente en el estudio inicial cinco meses más tarde había sido reducida en tamaño significativamente. Siguiente caso, paciente de 12 años de edad, Pastor Colli, una convulsión generalizada, presentación peraguda, los dueños llegaron y no hubo que discutir mucho la presentación clínica, querían tener una respuesta definitiva de qué estaba pasando con este paciente. Al realizar el examen neurológico encontramos una disminución en la respuesta al septo nasal y a la amenaza en el lado izquierdo nuevamente con déficits proprioceptivos del miembro anterior izquierdo, lo que nos ayuda a localizar nuevamente la lesión en el área cortical y en este caso decidimos que era en el lado derecho, por lo que tenemos síntomas contralaterales. Y esto fue lo que mostró la primera resonancia magnética. En la imagen superior podemos observar un plano axial en secuencia T2 nuevamente al reconocer el fluido cerebroespinal de hiperintensidad T2. Sabemos que es una imagen T2, lo interesante de esta lesión para ser una secuencia T2 es su heterogeneicidad y el componente hipointenso que tenemos en ella. También podemos ver un claro contraste de la alteración entre sustancia gris y blanca cuando comparamos con el lado normal del cerebro. En este caso consideramos un glioma consangrado como el diagnóstico más probable y obtuvimos un enhancement. La lesión captó el contraste en forma de anillo, pero no había mucha evidencia de efecto de masa, lo que es un poco inusual con los gliomas, pero puede darse especialmente si se están detectando en un momento temprano en el curso clínico. Cuando el paciente fue dado de alta, se empezó terapia con anticonvulsivos, fenobarbital, siguió convulsionando, tuvimos que añadir levatiracetam y después de esto a la segunda semana mostró una mejoría significativa. También habíamos puesto al paciente en esteroides y protectores gástricos asumiendo que si esto era un glioma íbamos a observar pues una mejoría cuando actuáramos en todo ese edema perilesional que claramente se reconoce en esa imagen. A las tres semanas no había escuchado nada del paciente, entonces ya empecé a sospechar que algo no estaba progresando como debía ser. Normalmente los pacientes con tumores cerebrales, así se haga un manejo muy adecuado, van a recurrir, aunque sea con convulsiones menos severas, pero es muy raro que pasen tiempos prolongados sin convulsiones. Entonces, cuando los dueños se presentaron para el chequeo, a los tres meses tuvimos la oportunidad nuevamente de hacer una resonancia magnética serial, que comprueba que eso no era un glioma, sino un evento cerebrovascular, podemos ver claramente cómo ha sido reducido el tamaño de esa lesión. Ahora se reconoce un simple foco hipointenso de un tamaño significativamente menor que el inicial. Y ya no hay contraste, ya no hay captura de contraste por la lesión significativamente, podemos observar una pequeña punta aquí, pero tal vez si no supiéramos que esta resonancia magnética se veía así tres meses antes, tendríamos problemas en definir qué tan concluyente es esa lesión. ¿Qué hemos aprendido? En general, los gliomas tienden a tener una localización de corteza cerebral más frecuentemente y tienden a presentarse con más efecto de masa que los eventos cerebrovasculares. En contraste, los eventos cerebrovasculares tienden a tener una localización un poco más variada. Diría yo que el cerebelo y el tálamo son los más comunes, pero ocasionalmente vemos patología en el cerebro medio y tallo cerebral. Ahora vamos a entrar a un poquito de casos de presentación espinal nuevamente. Este es un paciente de siete años de edad, pointer que se presenta con una cojera progresiva del miembro anterior derecho, de un mes de duración. A pesar de que los síntomas clínicos empezaron con una cojera unilateral, en el momento que el paciente se presenta para evaluación neurológica, el dolor cervical se considera intenso, hay una incoordinación severa. A pesar de que el paciente está en un estado ambulatorio, la coordinación afecta los cuatro miembros de manera significativa, que se puede escuchar como el perro arrastra las cuatro extremidades cuando camina y el dolor es bastante intenso hasta el punto que el dueño recurre a la consulta neurológica como su última opción antes de poner el perro a dormir. El perro había sido tratado con un curso de meloxicam por dos semanas, que no había cambiado los síntomas clínicos en lo más mínimo. En este caso, la lesión se localizó en C1-T2 porque cuando estábamos evaluando los reflejos de los miembros anteriores, se determinó que había un poco de debilidad en el reflejo flexor. Entonces decidimos incluir los segmentos caudales de la médula cervical. Podemos observar imágenes de resonancia magnética T1 post-contraste y claramente vemos cómo la médula espinal, voy a delinear los bordes primero, está completamente comprimida por una masa elongada que captura el medio de contraste de una forma homogénea y que por el efecto de masa que está causando, está reduciendo el diámetro espinal en por lo menos un 60-70%. Esta lesión era en C6-C7. Después de ver la resonancia magnética, se discutió con el dueño que nos interesaba tomar un líquido cefalorraquido pero que realmente se consideraba que había un meningioma, un osteosarcoma, un tumor de vaina del nervio y que era poco probable que fuera un granuloma inflamatorio. El líquido cefalorraquido de ese paciente fue normal, tuvo un aumento en la proteína muy leve. Nosotros consideramos en el laboratorio con el que trabajo una proteína normal de 30 y 5 y ese paciente la tenía en 36. Cirugía espinal fue una de las grandes preguntas. Este es un paciente que con el tejido viable que tiene residual presente podría convertirse en un desastre quirúrgico. Lesiones caudocervicales pueden ser muy complicadas de descomprimir quirúrgicamente efectivamente cuando ya hay compromiso medular extensivo. Sin embargo, se habló con el dueño para que se considerara terapia médica y se dio un pronóstico reservado. El dueño decidió llevar el paciente a casa. Comenzamos una terapia de esteroides. Inicialmente, a punto de un miligramo por kilo, con protectores gástricos. Utilizamos Gaba Pentin y Metocarbamol para manejar el dolor. Y a los 10 días el perro llegó y parecía otro paciente. Caminaba, comía, estaba corriendo en la casa. El dueño me decía, tenemos dificultades mantenerlo tranquilo. El perro ha mostrado una mejoría increíble. ¿Qué tal si consideramos hacer cirugía? Si el perro ha respondido tanto es porque puede ser que no sea tan malo. Entonces, le dimos una cita a ese paciente para volver a los 21 días para hacer cirugía y esto fue lo que encontramos. Podemos ver que queda menos del 10% de la lesión inicial y no tenemos un diagnóstico definitivo, pero creemos que es probablemente linfoma. Este caso es para resaltar la importancia de tener una resonancia magnética actualizada cuando se lleva un paciente al quirófano. Este paciente lleva 10 meses en terapia de esteroides y está caminando, corriendo, disfrutando de una muy buena calidad de vida con una ataxia muy leve que se puede comprobar en un examen neurológico detallado, pero si el perro está en el parque probablemente no se nota. Aquí tenemos las imágenes axiales que demuestran la diferencia de los estudios entre los 21 días. Y cuando esto pasa a veces tenemos que preguntarnos ¿qué sabemos? Otra de las utilidades que hemos encontrado en la resonancia magnética en secuencia es cuando tratamos de evaluar la guía quirúrgica para descompresión de espalda. Sabemos que hay diferentes protocolos quirúrgicos que se pueden utilizar. Tenemos la minectomía dorsal, la minectomía y pediculectomía. En la práctica donde yo trabajo, la mayoría de los cirujanos hacen pediculectomía, pero hemos tenido la oportunidad de seguir algunos casos posquirúrgicamente con resonancia magnética comparando un poco pediculectomía y la minectomía. Y la conclusión a la que se ha llegado es que el trauma tejido blando se reduce significativamente con la pediculectomía. Lo que tiene sentido cuando consideramos que la pediculectomía va a remover solamente esta punta del hueso para acceder al canal espinal. Obviamente en algunos casos quirúrgicos una pediculectomía no va a ser suficiente si nuestra lesión tiene un componente dorsal. Pero en la mayoría de discos intervertebrales, toracolumbares, que es lo que más se ve, la pediculectomía es lo suficientemente, es un abordaje quirúrgico adecuado si se hace en el sitio que debe ser para descomprimir la médula correctamente. Aquí podemos ver el contraste de tejido blando, inflamación que normalmente se observa después de una hemilaminectomía a comparación con una pediculectomía. Y en general los pacientes, en mi opinión, que tienen una hemilaminectomía tienden a tener más dolor y una recuperación posoperatoria un poco más larga. El siguiente caso es tal vez la representación del caso quirúrgico típico que se presenta al neurólogo. Tenemos una resonancia magnética en secuencia sagital. Nuevamente estamos hablando de una imagen sagital T2 porque podemos observar la hiperintensidad a nivel de los núcleos pulposos de los discos que están correctamente hidratados. En contraste, tenemos un disco que ha empezado la fase degenerativa, pero que no es compresivo, y un disco que claramente es compresivo y patológico. En este caso, se trataba de un paciente de nueve años de edad que llegó con una hemiparesis del tren posterior, movimiento proprioceptivo, pero reflejos presentes y buen tono muscular. Desafortunadamente, se hizo una pediculectomía y el paciente no mejoró dos días después del posoperatorio. Se cuestionó que la descompresión hubiera sido hecha correctamente y como podemos observar, la pediculectomía se reconoce claramente, la médula no está comprimida, pero el cirujano había abordado un espacio incorrecto. Esto es más frecuente de lo que creemos y no debe ser un motivo de pena reconocer qué pasa en práctica clínica. Y lo importante es reconocer qué pasa y saber que si ese paciente no está evolucionando clínicamente como esperamos, hay que volver a entrar y volver a entrar rápido. Porque si dejamos una compresión así de grande por mucho tiempo, probablemente los chances para que ese paciente se recupere a largo plazo va a ser mucho más reducido. El sitio de la cirugía se volvió a abordar, se hizo la descompresión adecuada y el paciente se recuperó satisfactoriamente. El siguiente caso se trata de un boxer de tres años y medio de edad que se presenta al servicio neurológico con una historia clínica de letargia, disminución de actividad física, dolor cervical intermitente y respuesta al meloxicam inconsistente. En este paciente en particular, los dueños mantenían un estado físico bastante alto y estaban acostumbrados a trotar cinco kilómetros con la perrita todos los días. Y hubo un momento en que la perrita no pudo volver a salir con ellos porque amanecía muy adolorida. Habían consultado dos veterinarios, se había empezado tratamiento con meloxicam, con tramadol, y había habido una respuesta, pero era inconsistente. La paciente presentaba mejoría temporal por una semana y otra vez recaía. Desafortunadamente, cuando vemos un boxer, no importa la edad, siempre pensamos en lesiones corticales y tumores. También se incluyó una lesión cervical como una segunda posibilidad en este paciente o una primera posibilidad porque el mayor síntoma clínico era el dolor cervical intermitente. Pero aquí también vale la pena aclarar que muchos de los pacientes que tienen enfermedad intracranial se van a presentar por dolor de cuello porque hay un efecto donde las meninges se distienden y se estiran y se causa una irritación que es un dolor referido. Se procedió a obtener una resonancia magnética y se confirmó la presencia de una masa de bordes definidos con un patrón de contraste de anillo donde se está observando un claro efecto de masa y se ve desviación de la línea media del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y esta masa tumoral no tenía las características de captación de medio de contraste que nos encantaría ver para poder confirmar que es un meningioma. Pero sin embargo se consideró que eso era lo más posible. Por la edad del paciente se hizo un líquido cefalorraquidio. El líquido cefalorraquidio confirmó que no había inflamación y se decidió proceder a hacer una biopsia quirúrgica que confirmó que este paciente tenía un meningioma angioblástico. El paciente fue tratado con radiación. Podemos observar 365 días entre los dos estudios y los resultados fueron fantásticos. Este paciente no tuvo ninguna complicación con la radioterapia. Nosotros hemos observado que desde que está disponible la radioterapia de Ciberknife que es una radioterapia que minimiza el número de anestesias que hay que hacer en el paciente. Anteriormente teníamos que anestesiarlos por tres semanas todos los días y creo que ese era un factor bien grande para que los clientes dijeran no, no hay radioterapia. Y ahora que tenemos el Ciberknife se está haciendo mucho más frecuentemente. Este paciente ha evolucionado muy, muy bien, pero es interesante. En este estudio podemos observar la imagen dorsal y aquí podemos ver el defecto del hueso quirúrgico donde se hizo la biopsia. Pero es claro que había una lesión de masa muy significativa que no se puede observar a los 365 días. Cuatro años más tarde, este paciente sería vivo. Lo que nos tiene que hacer pensar si realmente esto es un meningioma angioblástico. Parece que los meningiomas angioblásticos tienden a tener un pronóstico mejor porque tienen un componente inflamatorio bastante alto. Pero de todas formas cualquier paciente que sobreviva más de cuatro años con un tumor cerebral es importante cuestionarse si realmente lo que hemos hecho en cuanto al diagnóstico inicial es acertado. Sin embargo, en este caso definitivamente el tratamiento y el manejo del paciente fue exitoso y la calidad de vida mejoró consistentemente. Y el último caso que quiero presentar antes de mis conclusiones es un paciente llamado Willy Crespo que se presenta a los seis meses de edad en un estatus epiléptico de convulsiones parciales. Este paciente demostraba un comportamiento compulsivo caminaba en círculos y tenía tremores faciales. Cuando se investigó un poco más acerca de la historia clínica se reconoció que había sido muy difícil entrenar a Willy en la casa nunca aprendió a orinar afuera a comandos aprendió muy pocos por la edad del paciente se consideró una enfermedad congénita y gracias a que el paciente era de un tamaño bastante adecuado se consideró que si había hidrocefalia íbamos a poder contemplar la posibilidad de aplicar un ventrículo peritoneal. En la resonancia magnética inicial podemos ver cómo hay dilatación del ventrículo lateral pero interesantemente también hay un componente de quiste de la cisterna cuadrigémina que está causando algo de compresión sobre el cerebelo. A pesar del tratamiento anticonvulsivo este paciente nunca evolucionó como hubiéramos deseado y al mes fue operado aquí podemos observar el shunt entrando a la cavidad craneal y a pesar de que este paciente en resonancia magnética está mucho mejor podemos ver cómo ha empezado a desarrollarse algo de la masa encefálica y cómo el cerebelo aparece mucho menos comprimido clínicamente vamos por el quinto antiepiléptico y todavía las convulsiones no paran. Este paciente ha tenido dos MRIs de follow-up y todos demuestran que hay mejoría en cuanto al drenaje y al desarrollo de masa cerebral pero la mejoría clínica no ha sido significativa para considerar que fue un procedimiento exitoso. Conclusiones la resonancia magnética en secuencia es la alternativa más invaluable que tenemos para mejorar los estándares en neurología veterinaria no solamente como grupo pero como individuos porque esta técnica permite determinar en abordajes quirúrgicos diagnósticos cuál es la habilidad de manejar el paciente y probarse a través del tiempo que lo que se pensó en un principio fue la decisión correcta. Es una alternativa buena para evaluar de compresiones quirúrgicas en casos espinales monitorear progreso de enfermedades intracraniales hay bastantes casos de enfermedades inflamatorias donde hemos hecho MRI secuencial con líquido cefalorraquidio pero no pude incluirlos por el tiempo de todas formas en muchos de estos pacientes la decisión de qué tan agresiva debe ser la terapia inmunomediada en cuanto a citosar se puede determinar al hacer una combinación de resonancia magnética serial con líquido cefalorraquidio. Radioterapia la evolución de lesiones intracraniales por radioterapia nos va a llevar a tener una mejor habilidad de seleccionar los pacientes en el futuro que van a tener un mejor pronóstico y una mejor capacidad de responder al tratamiento y como pudimos ver en ese caso espinal un método invaluable para una claneación quirúrgica después de un tratamiento médico y siempre muy importante tener una resonancia magnética actualizada del día que se va a intervenir al paciente muchas gracias agradecemos a nuestros patrocinadores su participación para hacer posible la realización de este video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.